Acesión del ciudadano Eres mi alma, eres mi cielo Eres mi vida, mi amor te quiero Sin ti mi vida no tendría sueño Ven dame un beso, que tanto quiero Yo quiero decirte, hoy quiero decirte Mi amor, te quiero más, te amo de verdad Yo quiero decirte, hoy quiero decirte Dice mi vida, mi amor, alegre a mi corazón Todo me gusta de ti Cielo azul, son tus lindos ojos En la luna, es tu linda boca Como ahora, es tu lindo cuerpo Todo me gusta de ti Cielo azul, son tus lindos ojos Me da luna, es tu linda boca Como ahora, es tu lindo cuerpo Todo me gusta de ti Y eso es obsesión Él es mi alma, eres mi cielo Él es mi vida, mi amor te quiero Sin ti mi vida no tendría sueño Ven dame un beso, que tanto quiero Yo quiero decirte, hoy quiero decirte Mi amor, te quiero más, te amo de verdad Yo quiero decirte, hoy quiero decirte Dice mi vida, mi amor, alegre a mi corazón Todo me gusta de ti Cielo azul, son tus lindos ojos Media luna, es tu linda boca Como ahora, es tu lindo cuerpo Todo me gusta de ti Cielo azul, son tus lindos ojos Media luna, es tu linda boca Como ahora, es tu lindo cuerpo Todo me gusta de ti Hola, buenas tardes Somos amigos del Club Obsesión Y continuamos Y esto dice Yo te invito a bailar Que se oiga bonito Que también se está empezando Las paredes que van llegando Como yo estoy recordando Ven a mí Aquí estoy Vamos a bailar Preparada yo ya voy Para gozar Hasta el amanecer No te vayas a casar Ven a mí Que me le vas a comenzar Yo te invito a bailar Yo te invito a bailar Yo te invito a bailar Te invito a bailar Te invito a mí Dime que sí Esa pie se está empezando Las paredes que van llegando Solo yo estoy recordando Ven a mí Aquí estoy Vamos a bailar Para la vida Para la vida Yo te invito a bailar Para gozar Hasta el amanecer No te vayas a cansar Ven a mí Que me baile va a comenzar Yo te invito a bailar 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 Jajas, traemos al ruido y todo el rollo Qué ruido, qué ruido Tarde, pero empezamos Ahora sí que buenas noches a la gente que nos está viendo Desde, traemos mascota Desde JRCeta Videos Gracias a la gente que Nos esperó, tardamos, pero Le dimos, gracias a la gente que nos está Acompañando, desde Carnitas y Flauta Los dos amigos, el buen sabor Eso Patrón Las mejores carnitas, Tocayo, de aquí Sí, sí, Tocayo, ya las probé ahorita De veras que se dejan caer ¿Qué pasó? Las flautas Las flautas, Dios santo Ya me dijeron que están al 100, así que al estilo Juaritos, las flautas Tenemos carnitas, cuaritos, chicharrón Buche, chamorros Flautas Ah, tenemos promoción de flautas Dos órdenes de flautas y una soda Por 100 baros Pues que se dejen caer, ¿dónde estamos, Tocayo? Aquí en Boulevard Zaragoza 318, terrenos nacionales Aquí, ya lo voy a mencionar Ya estaba la tienda de la ley A dos cuadras, adelantito Aquí estamos Lléguele para que se aviente la bailada Se aviente una botana No, hombre Ahora sí que estamos obsesionados Estamos obsesionados Oye, para que no batalles, Tocayo Estamos aquí a un lado del puente peatonal Ya todos lo conocemos Todos los que vivimos aquí en el sector Zaragoza Ya todos los músicos que han venido Ya sabemos dónde es Sí Oye, gracias, Tocayo Después de un año y medio Un año y medio, espera Ahora sí, aquí está el grupo Obsesión Medio dormidos todavía No, no, no A ver, dilo otra vez para que se emocione Aquí está con nosotros el grupo Obsesión Hasta se vio bonito Oye, se vio como Ay, chamoy Oye Pues ahora sí que Pues Ya nos llegó aquí obsesión ¿Qué onda? ¿Qué anda haciendo obsesión? ¿Quién es el bueno aquí? Sí, pues ya Somos los Javieres Fíjate los del trío ¿Qué hubo le? Los Tocayo La verdad, la verdad El bueno es acá Emilio Acá el profe Sí, oye No, no Déjame les presento Aquí a la banda Tenemos aquí al doctor Emilio Ah, doctor Doctor Ah, ahí te encargo, por favor Doctor, ah, mi doc Mi doc Y luego tenemos aquí al licenciado gerontólogo Ah, sí Perdón Al Javi Perdón, licenciado Mendiola Sí, licenciado Mendiola El junior, el junior Y luego el licenciado de turismo Ajá ¿Qué hubo? Y luego acá la psicóloga Ah, psicóloga, mi hija Sí, venga para acá, mi reina Vamos a necesitar sus servicios Aquí tengo uno que otro Sí, un que otro zafado Sí, sí, sí No, no, ese no se puede reír No, acá en las congas tenemos Y luego acá tenemos al este Al mejor barber shop Ah, barber shop ¿Qué hubo? ¿Tenemos todo? Sí, no, no Espérame Para los que ladraron Tenemos veterinario también Ah, veterinario también Oílo tú Oílo tú Tú eres el mero bueno No, oye No, yo canto Tú canto Yo canto Mariachi Mariachi Mariachi, el grupo Y este Pues no le hacen Oye Ahí nos este Nos discutimos Hay que con este No, yo sé que sí ¿De dónde nace Obsesión? ¿Cuánto tiempo tiene Obsesión, carlón? Uh, en 1911 Más o menos Más o menos Todavía no nacían acá, mi chavo No, todavía no nacían En 1990 Inició la primera Obsesión de Ciudad Juárez Ajá En paz descanse Pipo En paz descanse Marshall Benjamín Caballero Arturo Sánchez Jesús Estrada Y Javier Javis No me acuerdo ¿Cómo le decían Chito? Mi Chito Y luego ya después Este 98 para acá Pues se paró todo En el Allá como en el que En el 2009 2009 más o menos Ahí cuando andaban ahí este Estaban chavitos estos lepes todavía Todavía, todavía Todavía Sí, sí, sí Los viejos están de aquel lado Los chicharrones Los chicharrones Ahí están Ahorita truenan Sí, y entonces Más o menos Desde 2009 Para acá Entonces Chavela Más o menos ¿Cuántos tienen ustedes, mija? Pásenle, mija Puede hablar A ver, mija Nosotros ya tenemos aquí Casi nueve años Nueve años Dios santo Mira, estaba chiquilla No, no, no No podemos decir esas cosas No, no, no Oye Aquí sin mocos Oye, entonces ya Más de diez años Este rollo Sí, sí, sí Doce Más o menos Doce años Sí, y acá El más nuevo El doc Mi doctor ¿Cuántos años tienes ya doctor Aquí con nosotros? Dos años Dos años Dígate ¿Ya te duró? Sí, no Y ya no lo va a soltar Ya le dije que se va Yo me voy con él Sí, pues nos vamos todos Nos vamos todos con Emilio Es la melodía Sí, no, no, no Una chulada Es que casi doce años Y luego tenemos ya una grabación O tenemos algún video No, no, no Tenemos video ahí en YouTube Sí, yo sé Sí, solamente Y este Pues agradeciendo también También a ti por las Este Por los videos que nos has sacado De las grabaciones que hemos metido Ahí los has transformado bien padre No, no, pues es que Aquí apoyamos a todos los grupos Y Obsesión Pues tiene que estar en En la casa Así es Así que Puro morrito Puro Como que es requisito Pondrá aquí No tiene que estar como titulado Sí, tiene que estar titulado Si no, mira Bye Aquí Conozco Aquí el único primario soy yo Ah, no, pues sí Así es Conozco una agrupación Fíjate, también allá de Matamoros Que próximamente va a estar aquí Igual Todos Con título Y todos Es como requisito Tiene que estar Licenciado Para poder tocar Si no Pues no era requisito Pero ya cuando Ya cuando empezamos a ver Dije Yo soy musicólogo Qué padre detalle Qué padre detalle No, no, pues sí Eso marca muy bien Esta agrupación Sí Difícilmente Hacemos cambio aquí De elementos Sí Aquí no hay chapulines Aquí no hay chapulines Ni caimanes Aquí no hay ni chapulines Ni caimanes No hay caimanes Ah, no es cierto Porque tu chavo se ríe Sí, ya sé Acá era Es el bueno del audio Empezamos temprano Por acá Por mi chavo Sí Ok, déjenme decirles Que es el ingeniero Y yo le dije Mijo, solamente Pero bueno, ya sabes Ya sabes Cómo es este rollo Así es Entonces, versatilidad total Versatilidad total Cumbia Cumbia Norteñas Bandita Y luego hasta de Beto Lozano Nos aventamos De Betito Claro que sí Oye, saludos ahí Para mi Beto Lozano Sí Que está echándole Todos los demás Ha venido muy seguido Para acá El Junior Edgar También ahí A mi Edgar, saludos No, no, saludos Y luego Fíjate Vino primero Edgar Que yo Fíjate Dios santo Edgar, no es cierto Saludos Edgar vino hace Hace como dos meses Fíjate Ya no digas más Porque mira Mi herida está así No, no es cierto Pero hoy estamos con Obsesión Y hay que darle Aquí hay que mostrar A la gente que nos está viendo Su música ¿A dónde nos van a contratar? ¿Qué onda? ¿A dónde contratan Obsesión? Ah, a Obsesión Lo contratan aquí A un lado del Oxxo Sí, yo sé Atrás Pero no tiene teléfono ¿Qué? Sí, tenemos el teléfono 656-137-9619 Tenemos la página de Obsesión En Facebook En Instagram Instagram Obsesión de Ciudad Juárez Hasta TikTok andamos ¿No? Hasta en TikTok Ahí anda Acá la TikTok La psicóloga La psicóloga Y nos faltó una lepa Nomás quiero decir su nombre Para que se le quite Alondra Alondra ¿No está jalando o qué? Anda trabajando Aquila No, se fue allá Este a Odessa Con su hermana Así que saludos Para la gente de Odessa Y a la gente Que está aquí Atrás de cámaras Grabando Sí Y todos los que están Haciendo ruido Allá bien suave Y nada más que chido Ay, ¿a poco aquí Le van a la caxa? A poco no, mijo Dios santo A poco no Es re que Por eso te habías tardado Porque le vas a las chivas Por eso habías tardado Venir Por eso ¿Qué está pasando? ¿Le vas a la caxa también tú? No, acá el productor Le va a las chivas Eso Por eso están en el rincón De ahí no salen Ahí en la mesa Del rincón Ahí te encargo una Pero después hacemos Un programa de fútbol Porque hay no que otro Americanista también ¿Quién es Americanista? Se les cae el pelo Los Americanistas Mira, ahí te das cuenta Ay, mira Mira, la cabeza De Tootsie Pop Ya se le ve Nomás el chicle Ay, no es cierto Es puro cotorreo aquí Es cotorreo, no es cierto No es cierto Pero este mes Así como chicle Es parte del cotorreo Oye, la mitad Que tenemos aquí enfrente ¿Qué onda? Oh, déjame decirte Que este Ah, el Javis Simón Ya se lo robaron Ah, ¿a poco sí, mijo? Ya Ven para acá, Reina Ven para acá ¿Se puede salir de cámara? Sí, porque ¿Qué crees? Para que ya no le manden saludos En cuanto entró En cuanto entró Aquí a la familia Le dijimos a nosotros ¿Sabes qué? Hay que ponerla a trabajar Ah, también trabaja Sí, ella es la ingeniera de luces Ah, por eso traemos esas luces Sí, por eso andamos aquí Órale, órale Así que ella Ella se llama Jessica Alejandra ¿Y no cantas o qué onda? Sí, sí, canta Hasta baila Ahorita lo vamos a comprobar Sí, no, ahorita lo comprobamos Además, ¿con quién nos vamos a ir? A ver ¿Con qué nos vamos a ir? Costumbres Vamos con costumbres Vamos haciendo costumbres Que va a tener que bailar, mi hija Aquí los dejo con el grupo Obsesión Y pues a disfrutar el baile Manden sus peticiones ¿Se puede, va? Ah, claro que sí Pedan sus peticiones Sus saludos Y vamos a darle Obsesión Y vamos a darle con todo Ándale, pues En la voz de Isabel Hernández Costumbres Eso es, Obsesión Háblame de ti Y cuéntame de tu vida Todo es muy bien Que yo estoy convencida De que te lo puedes Aunque intentes Olvidarme Una y otra vez Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Como te extraño Como te extraño Nunca me duda Que esa es la que la costumbre Es más padre que el amor Y con sentimiento Desde Ciudad Juárez Obsesión Sé que tú no puedes Aunque intentes Olvidarme Olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Ya no sientas más amor por mí Solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Yo te extraño Te extraño amor También te extraño Nunca me duda Que esa es la que la costumbre Es más fuerte Que la paz No sientas más amor por mí No sientas más amor por mí Ajá, puro cumbión, puro cumbión Puro cumbión Bueno, oye, ¿cómo le hacen para tocar tan padre? ¿Quién se encarga de dirigir la orquesta o qué? Cuando hay chance ensayamos, ¿verdad? Cuando hay chance... Pues de hecho ensayaban los miércoles, ¿no? No, los miércoles Hoy estamos ensayando, ¿eh? Estamos ensayando Sí, el sábado El sábado vamos a andar por aquí cerquitas Trabajando aquí en... Sí, en Forza Barca ¿Vándole? Acá por la Durango Así que no sé si están invitados Pero por ahí van a jalar Ahí por la Durango Vayan, díganme Que van de parte de Javis No los van a dejar entrar Pero ustedes vayan Cualquiera de los tres Va a decir ¿Cuál de los tres, va? Pero... Oye, tenemos aquí saludos Dicen que qué padre se ve la agrupación Felicidades, dice un saludo Para el Richie Martínez Que están llorando Porque andan perdiendo los bravos Fíjate nomás ¿Qué? ¿Los que no juegan aquí en la Rayo En los Rayos? ¿Los bravos? No, no Pues la otra vez que juegan aquí Los bravos y los rayos Juegan aquí en la Rayo, ¿no? Ándale Sí ¿Sí todavía? Ok Oye, saludos También a uno de nuestros patrocinadores La Osteonería del Amigo Mayelo ¿Lo conoces? ¿Lo ha sido? ¿No, dónde quedan? Allá por la División del Norte Los Mejores Mariscos de Ciudad Juárez Osteonería del Amigo Mayelo Ahí denle like a su página Porque al rato vamos a ir para allá Hay que ir Hay que ir Los músicos van para allá Osteonería del Amigo Mayelo Un coctelito de camarones Una cheve Unos camarones a la coco A la diana A la suegra Digo, a la diabla Este No, hombre Ahí encuentra Platillo de pescado Y todo ahí Osteonería del Amigo Mayelo Y también saludos para Chinote Zúñiga Favela Que también le manda saludos A nuestro patricionador ¿Chilote? Chinote dice No, no, mi hijo Es muy temprano Para andar hablando esas cosas Dios santo Ah, pues Saludos, saludos al patrón Bendiciones también A Miguel Prado Que es el Que nos monitorea ya desde Desde su casa Y el técnico Puede ser el técnico De aquí de la página Tenemos que Cobijas Cobijas la misión ¿Cobijas la misión? Cobijas obsesión dice Ajá Haz de cuenta Te obsesionas con esas cobijas Porque son cobijas personalizadas Haz de cuenta Te personalizan a ti En Cobija O el nombre del grupo Todos juntos Ahí denle like A Cobijas la misión Sin albur Sin albur Hasta cojines Te hacen, mijo Imagínate Así sí voy Así sí voy Oye Imagínate Imagínate Un cojín Un cojín de acá De Javi Mendiola No hombre Para que no te extrañe tu señora Hombre A mí me regalaron Una cobija De esta morra de Monterrey ¿Cómo se llama? Carelli Ah sí La India yuridia Ya la tengo medio despintada Pero ahí está la cobija Todavía firme Ahí cobijas la misión Ahí búsquenla en Facebook Ahí le personalizan De cobijas Como usted quiera De grupo No, yo quiero cojines Ah, también Cojines de diferentes tamaños Colores, sabores Ahí búsquenlo Una almohadita Que traiga la fotografía De Chato Porque mira Hablando de Chato Saludos aquí Ahí está Saludos a Victoriano Que nos acompaña Y a la gente De grupo Alba Musical Saludos a todos los colegas Saludos mi Javis Y a todo el grupo José Rafael Hernández Ah, cómo no Él es el papá Es el papá de acá De la guitarra De la guitarra Más serio de todo Pero son más míos Eso, ya sabes Rapita Por favor, ya sabías Dijo Te los entrego Fíjate nada más Te entrego los hijos De mis extrañas Dijo Te manda saludos Un buen musicazo Saludos mi Javis De parte de Tony Elvis A todos Ah, mi tremendo Tony Saludos Tony, salió dos nombres No más, no más Buen musicazo No, excelente musicazo No más quedó En que íbamos Echarnos un palomazo También en su Facebook Live Sí, no nos invitan Sigo esperando Es más Vamos a tener que echarnos Ya viniste primero aquí Que allá Ya, ya vine Ni modo mi Elvis Sigue participando De todos Ahí estamos a la orden Saludos De parte del Son de Barrio También le mando saludos Cómo no, saludos Que aquí estuvieron Hace 15 días Al Huicho Ruelas También Saludos a todos Muy buen grupo Dicen que hay muy buen grupo Dicen que son los mejores Sin duda alguna Qué bueno Si traemos raza Traemos raza Oye, hasta me siento así Como si fuera de habla musical Así Ay, no, olvídate Ellos son estrellas Por eso no han venido No, no, no Se creen mucho El único que chido Es el chato El chato Ah, no, no es cierto No, saludos a todos ellos Saludos también para Alonso Ibarra Que aquí nos estás transmitiendo Desde su Primera vez que nos Segunda vez que nos Alonso Alonso Ibarra Se me hace conocido Ese nombre de Alonso Ibarra ¿De dónde? ¿De dónde? Allá por Una casera muy famosa Ya sé A todos los de Servigaza No, 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 no Córtele mi chavo Hasta cuando nos patrocines Dicimos nombres Así que Hasta ahí llegamos Córtele mi chavo Saludos para los locos De MC Industrial Enrique Reyes Qué opo Vamos si tenemos raza ¿Qué nos vamos? ¿Qué? ¿Otro? ¿Otra cumbiacita? ¿Un guapango? Vámonos con la boda o qué? No, no, no Ya está muy choteado Ya no sé cómo era Oye, no es boda Pero anda dando Abonos a la luna de miel Como quieras Anda, estamos de luna de miel ¿Qué tenemos? Y que nos vamos A la sorpresa ¿Qué damos? ¿Cóndor? Vamos con el cóndor Vamos con el cóndor Cóndor aquí Grupo Obsesión Vamos a meter las dos Que se venga bonito Dice Y que siga la música Con Grupo Obsesión De Ciudad Cuales Y échale guapango ¡Qué chile bonito! Música 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 Y así se baila en Ciudad Juárez ¡Échale, Chave! Música ¡Vámonos, pues, continuamos! Y eso dice... ¡Vámonos! ¡Y échale, Emilio! ¡Buenito, viejo! Y nos damos para Oaxaca ¡Vámonos! 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 ¡Y que se oiga esa bulla! Oye, ahí me mezclaron el pistolero, ¿no? ¿Se fue el pistolero? Ahí nos mezclaron el pistolero. Fíjate, no, hombre, ya. Y los cojines. Y los cojines al ratillo. Nos aventamos. Oye, también quiero mencionar a Sublimaz, que nos personaliza las playeras y aquí nos patrocinó la manta de bienvenidos al grupo que le interesa hacer playeras, tarjetas, mandiles, a todos se lo personalizan ahí en Sublimaz. Sublimaz, las mejores playeras, tazas, hay invitaciones ahí para la boda del tocayo. Ah, también, sí. Denle like a Sublimaz, ahí le personalizamos todo. Y tenemos otro, la pastelería Kelly Key, ah, no, hombre, los ricos pasteles. Hay que traernos un pastelito para que lo pruebe al rato de obsesión. La pastelería ahí está en Colonia Virreyes, no me acuerdo qué número tiene, pero ahí búsquelo también en Facebook. Me acuerdo cuando andaba por aquellos lugares yo, por la Virreyes, Dios santo. Saludos a todos mis chamacos que andan por allá. Oye, te mandan saludos también el buen Ángel Pomposo, ¿te acuerdas de él? Ah, pues cómo no. Aquí estuvo con nosotros también. También vino, por ejemplo, que tú, oye, aquí vino el payaso Pomposo y vino hasta Paquita, mijo. Sí. Saludos al buen Pomposo. Oye, oye, Angelito, un saludo, mijo. Me saluda la Paquita que está, pero ahora está con todo. Está con todo. Saludos a todos. Saludos al Mendiola. Pues a cuál de todos, ¿va? Sí, Mendiola. Mendiola. Oye, también tenemos una mención muy importante porque en 10 días exactamente, el día 13, vamos a tener aquí una estrella internacional. Ustedes han escuchado la canción de Ya te olvidé. O la de Maldito sea tu amor. O Romeo y Julieta, ¿dónde estabas? Y lo más reciente, Noa, Noa. Próximo 13 de agosto, ¿va? Aquí el sábado 13, para que vengan y le firmen sus actógrafos, Alicia Cifuentes y mi barrio colombiano, aquí van a estar. ¡Qué padre, qué padre! Para que se den la vuelta directamente de Matamoros, Coahuila. Aquí lo vamos a tener sábado 13 de agosto a las 3 de la tarde. Ahora sí que un programa especial para ver firmas, actógrafos, foto y lo que a usted guste y mande por si quieren dar la vuelta. Aquí los esperamos. Espérate, espérate, espérate. Ahí va. Échale. Ah, mira nomás. ¡Listo! ¡Ah, eso! Ya le anda haciendo acá la competencia muy pomposo. ¿Pomposo? Pues que fue el que me enseñó esa cosa, mi hijo. ¿Y la vuelta también? Ah, ¿a poco sí, mi hijo? No, no, no. ¿Con qué razón te ha ido tan contento, Isaac? ¡No, hombre! También saludos al buen Isaac que próximamente va a andar por aquí un cantautor, ¡no, hombre! Pura música del recuerdo de la hierna. Y hablando de recuerdo de la hierna, ¿no traemos algo de la hierna? Sí. Leo. Sí, de Leo. Vamos con algo con Leo. O de Betito, lo que ustedes quieran. Ustedes quieran y manden. Vamos con Leo. Vamos con Leo. Arre, vámonos con algo de Leo. No es la puente, es Leo, ¿no? No es Leo, Dan, Leo, Dan. Vámonos arriba. Ándale, pues, pues, muchas gracias, Tocaño. De nada, de nada cuenta. Así que ahorita, apárteme en dos kilos, por favor, porque ya, ya, sí, ya, ya nos llevamos otra vez con este calorcito. Sí, sí. Es un calor humano bien padre, así que gracias. Tremendo, tremendo, pero ahora sí que con la bailada. ¡Nombre! Y ahí todas unas carnitas, unas flautas, y a mover todo eso, dijeron. Y a mover todo el bote. Vámonos, pues, con algo de Leo, Obsesión. Vámonos. Ándale, pues, a ver, vamos a levantar las manos que se vean bonitos. ¡Hey! ¡Hey! Así. Y que se oiga, eso es, Obsesión. ¡Hey! ¿Cómo te extraño, mi amor, por qué serás? Me falta todo en la vida si no estás. ¿Cómo te extraño, mi amor, qué pedace? Te extraño tanto que voy a enloquecer. ¡Ay, amor, divino! Pronto tienes que volver a vivir. A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar. Es el destino, me llevas al final, donde algún día mi amor te encontrará. ¡Ay, amor, amor divino! Pronto tienes que volver a mí. El dolor, la muerte, lo soporto porque sufro pensando en tu amor. quiero ver, detenerte y besarte y entregarte todo mi corazón. ¿Cómo te extraño, mi amor, por qué serás? Me falta todo en la vida si no estás. ¿Cómo te extraño, mi amor, qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. ¡Ay, amor, amor divino! Pronto tienes que volver a mí. El dolor, el fuerte lo soporto porque sufro pensando en tu amor. Quiero verte, detenerte y besarte y entregarte todo mi corazón. ¡Oh, oh, oh! Mi corazón. ¡Oh, oh, oh! Mi corazón. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, quiero verlo, mi hijo! Y eso es Te Prometido, ¿sabes qué? Te Prometido que te de olvidar cuando has querido yo te supe de nada. Solo y herido así me dejas sabiendo que mañana irás con otro al altar. Llorarás, llorarás por tu capricho si yo sé que es a mí a quien te iré no podrás ser feliz con ningún otro pues contigo conociste el amor. El amor, si el amor, si el amor. ¡Oye! y te prometo y te lo juro que seguiré siendo obsesión desde la pared. llorarás, llorarás, llorarás por tu capricho si yo sé si yo sé que es a mí a quien a quien no podrás ser feliz con ningún otro pues conmigo conociste el amor, si el amor, si el amor. ¡Ajá! ¡Qué opa! Un pequeño popurrí de Leo, ¿verdad? ¡Oh, claro que sí! Para que vean que traemos también así rolas para tirar romance y todo el rollo, ¿verdad? Eso es lo que se trata de ser versátil. Así que, ni modo, somos Obsesión de Cidófares versátil 100%. Versátil, tocamos desde el manicero hasta... Hasta el manicero. ¿Qué quiere acá el productor? ¿Qué quiere, mijo? Maquilero, manicero. Fíjate nomás. El maquilero. El maquilero. No se pide, no es tuyo porque andan pidiendo canciones. Saludos desde Matamoros, Coavila, nos mandan saludos. Desde Matamoros, Matamoros, el día 13, no se le olvide, mi barrio colombiano aquí en Jota Receta Videos. Mi barrio colombiano. Mi barrio colombiano. También dice, saludos, Juan Carlos Payán, saludos, gracias, saludos al papirrín, al patrón que ahí anda. Oye, ¿dónde anda el papirrín? A ver. Ahí anda, míralo. Amigo, es el que hace las carnotas. No. Las mueve y las hace y todo el rollo. ¿Y si nos vamos con las arañas? Vámonos con las arañas. No. ¿Pero quién movió la piedra o qué? El Javi, no, el Javi. No, 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 pero no sacó una araña. ¿No? No. ¿A poco? Sacó su bebé. Ah, sí, bebé, ¿a poco sí ya? Ya le pegó a la, ¿cómo se llama la bocita de dulce? Ese rollo. Sí, ¿no? ¿Ya trae premio, mi hijo ya? No, ya casi dice, ña. Ña. Oye, vamos a poner saludos también para este, para mi conguero. Órale. El tremendo Azael. Azael. Que ahorita afuera están sus bebés recién nacidos. Que les manden saludos. ¿Cómo se llaman tus chas? Jaciel y Alexey. Órale. No, hombre, una chula. Recién nacidos y ya andan aquí. Ya, no, no, ya le dije. O sea, ya traemos los mini obsesión. Que se pongan, que se pongan a recoger los cables de una vez que se enseñen. Vámonos. Los mini obsesión. Los chiquis obsesiones. Que huele, no, ya traemos tercera generación y ahí, ¿no? Oye, nos dicen que sí, que las arañas, que si traemos un rock and roll, saludos, la canción de las arañas. ¿Para qué hablaste las arañas? Ya sí. ¿Sí traemos las arañas? Ah, claro que sí. Nos aventamos. Ahí el Javis. ¿Sí traemos las arañas? ¿A poco la cantas tú? Pues dicen. Pues vamos a complacer a la raza, ¿no? Claro que sí. Vámonos con las arañas. Obsesión de Ciudad Juárez. Ándale pues, y esto sigue. Y las son las arañas para toda la gente bonita que nos está viendo desde Facebook Live. ¿Qué es lo que está viendo ahí? ¡Ja, ja, ja! ¡A más de la segunda televisión! ¡Ahí te va! ¡Dice! Y esto es Obsesión. ¡Ay! Esta puerta ya va a empezar Y hasta todos preparados Llegaron los invitados Vamos todos a bailar La gente ya está ya dentro Andan buscando pared Cuando ya se presentaron Alguien empezó a gritar ¿Quién se vio la pedra? Y se salieron las arañas Se está quemando el cerro Se bajó el animalero ¿Quién les abrió la jaula? Yo creo que andaba borracho Pero si acaso bailan Que le pongan un pelado Llegaron la pedra Y se salieron las arañas Se está quemando el cerro Se bajó el animalero ¿Quién les abrió la jaula? Yo creo que andaba borracho Pero si acaso bailan Que le pongan un pelado ¡Cumbia, cumbia! ¡Y miren cómo habla mi chanela! ¡Ese es el chanel! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! Bajo el animalero, él le abrió la caula y yo creo que andaba borracho Pero si el caso baila, que le pongan un pedaño Y se levantó la peda y se salieron las arañas Está quemando el sedo debajo el animalero Él le abrió la caula y yo creo que andaba borracho Pero si el caso baila, que le pongan un pedaño Él levantó la peda y se salieron las arañas Se está quemando el sedo debajo el animalero Él le abrió la caula y yo creo que andaba borracho Pero si el caso baila, que le pongan un pedaño Ahí quedó las arañas Estaba complacido la gente que estaba pidiendo las arañas Claro que sí Oye, si se dio al 100 La gente anda a baile, baile Saludos a toda la gente de Salbarca Cáiganle, andamos, estamos muy cerca Estamos bien cerca, estamos aquí a dos minutos Estamos a dos minutos y nos queda todavía como una media hora Así que si andan por aquí Y todavía nos quedan como 15 kilos de carne Más o menos Los que están ahí está el patrón dándole machina al caso Dice que si traemos algo de rock and roll Y que conga y timbal Y a la gente Ya nomás les dijimos Pírense un roll Y ya estamos Ustedes mandan Congo, timbal o rock and roll ¿Qué quieres tú? Pues aquí dice primero Dice rock and roll Y abajo está conga y timbal Ustedes dicen Ay chile flaco ¿Con qué nos vamos? Con el rock and roll flaco Deja que acabe de platicar mijo Y luego empezamos No, eso de tener un novio no deja nada bueno Ah no, no mijo, no Oye mijo, cómprate un cojín y no le pones el nombre de tu novio Ah sí, cojín a misión, ahí denle like Eso Se dice que va a parte de nosotros le da su descuento de volada ¿Dónde queda para comprarse el novio? Estamos ahí por la cuesta y en Plaza de las Américas Tenemos un local ahí de cobijas, la misión ¿Cuándo te salió tu cobija mijo? Di precios para saber ¿Mande? La cobija que tienes de tu este ¿De quién oye? Pues no sé Tenemos varios ahí De Carelli De Carelli Ahí la tengo ¿Qué es Carelli? Los ojos te la presento Sí, no, no la puedes decir porque está la dama mijo No, está la dama mijo, está la dama, no te va a decir ahorita Mira, 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 mira cómo le hace cabecir Está sacando aquí la lengua No me acordaba, no me acordaba No, 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 no Hermano, cayó Cayó la ley, llegó la patrona Ah sí ¿Para dónde? ¿Para dónde está manda dirección? La dirección es Boulevard Zaragoza 318 Boulevard Zaragoza 318 Terrenos Nacionales Aquí es donde estaba antes la ley A una cuadra delantito Aquí estamos Enseguida el puente peatonal Carnitas y flautas Los dos amigos Las mejores carnitas de Ciudad Juárez Nos dicen aquí que rock and roll Que... Vámonos Para persignar el piso Un rock and roll movido ¿Qué dice la patrona? ¿Qué dice? Esa nena, no, está machín Esa está la favorita Entonces aventamos la nena Ya me prendiste Ahí te va Vámonos pues Acabarajas Más cojines Apáganle el switch 1, 2, 1, 2, 3, 4 ¡Bule, bule, bule! ¡Ese es! ¡Ah, señor! ¡Bule, bule, bule! ¡Bule, bule, 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 bule! Cuando va a la playa Se mete a bañar Y cuando aparece Le empieza a gritar ¡Bule, bule! ¡Bule, bule! ¡Bule, bule! ¡Bule, bule! ¡Bule, bule! ¡Vamos pues! ¡Bule, bule! Y baile, baile, le bonito Esto es de obsesión ¡Bule, bule, bule! ¡Bule, bule, bule! ¡Bule, bule, bule! ¡Bule, bule! ¡Bule, bule! ¡Bule, bule, bule! Aquí está de volada un doctor también. Emilio, ¿dónde estamos ahí en la clínica? Tú en la venta de comercial, ¿dónde vamos a verte? Venía a las Américas. Ahí en la esquina de 16 de septiembre. ¡Órale! En la mera esquinita no tiene nada de pierde. No tiene nada de pierde allí. Si dicen que va de parte, como quiera la consulta, ahí le descontamos. Así es. Oye, dice que no se les olvide con el timbal. No, no se les olvida. Ahí está, la subimos. Acuérdate. No se te va a olvidar ni la conga ni el timbal cuando nos veamos ir. ¿Número de contrataciones? ¿A dónde? En el paso, todavía no, porque me quitaron la visa. Porque dije American y patroncito. No, no. Vale, gorro. Oye, y luego también, aquí como ven el tocayo también se avientan las de María y Chiva. También traemos otro show aparte. Sí, eso es punto y aparte. Punto y aparte. Como dijo Doña Cuca, esa es otra historia. Al rato vamos a traer el mariachi mediola. Sí, nos traemos a todo el mariachi. El año que entra o no sé, pero va a venir, va a venir como quiera. Yo creo que otro año y medio más y como quiera. Medio más. Más o menos va. Oye, nos dice aquí, cálmenme, ahí voy, ¿no? Pues este, tenemos unos minutitos para que se vente una botana. Ustedes dicen, ustedes mandan, aquí nos aventamos. Vamos con conga y timbal. Vamos con conga y timbal ahí complaciendo a la raza. Vamos con Antonio García, ahí le va su conga y timbal. ¿Antonio García? No, no es la peluda, va. No, no es. Ok. Bueno, ahí saludos para toda la gente de Torrión, Coahuila, para el tremendo Toño García. Le dicen la peluda a mi tremendo soñado. Está peludito, peludito. Vámonos pues. Vamos con conga y timbal y se. Mira, ay, chaval. Oiga, señoras y señores. Para que guse mi cumbia con ritmo y sabor. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracia! ¡Gracias! 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 Ahí está, complacidos porque traemos de todo cumbia, norteña estamos dando una probadita a todos porque obsesiona a la parte que cuenta con buena música, también cuenta con escenario, trae escenario, trae luces, trae todo el paquete, traemos dos focos de 100 watts pero acá me ingeniero una paga y luego una prenda, de navidad también de navidad, sin pino y luego traemos planta de luz también traemos una planta, bueno son las pilas pero bueno, ahora las traemos para la pila trae muy buen equipo muy buen sonido contrátelos, llévelos a su fiesta si tienen una fiesta, quinceñera boda, bautizo hasta funerales, vamos son los mejores son los mejores no más que te iba a decir entierros pero no, cojines a los cojines a los cojines cobijas la misión no nos mandó ni un cojín a veces nos mandó un cojín aquí y lo mostramos aquí tenemos varios pero todos queremos uno nuevo también tenemos que estrenar a ver si nos acordamos a decirnos exacto gracias el Arrifan Cañón Antonio García Heredia gracias Antonio saludos al Juan Ortiz también que nos está viendo allá desde su jale no, si tenemos ¿quién crees que te estaba viendo ahorita? ¿quién crees? Juan Gallia se murió no, no, no Vicente dijo ahí nos vemos Valentín dijo no, ni Jenny tampoco no es de aquel mundo ¿ah, no? no, no Dios santo mi Dios padre te estaba viendo una persona que te admira mucho y es muy buen amigo tuyo se apellida Lozano mi Beto ahí estaba Beto saludos al buen Betillo al buen Edgar sí, saludos ahí que cante la muchacha sí, por lo que le estoy diciendo que cante la guaracha la guaracha también mi hijo la guaracha mucha sabrosona ¿qué rol las trae usted mija? ¿qué rol las traemos o qué? de todo pregúntale ¿te sabían te una? si cantas o nomás te sabías una oye, oye déjame decirte que mi psicóloga es muy este voy a tener que llevarlo a un psicólogo porque se pone prohibido contigo ¿a poco sí? ¿por qué hombre? las cámaras y uno que me esté mirando mucho trucha oye, hablando de psicólogas un gran saludo ahí para Ada Chop también es otro patrocinador psicóloga Adalí Jiménez no hombre colega acá de de la buena psicóloga que también es patrocinador aquí Ada Chop que ahí este ahí encuentra todo pero para damas desde Arracadas Ada Chop una tienda virtual pero para puras damas ay yo quiero ir fíjate desde Arracadas acuérdense que dijeron que ya ya los sexos son iguales no andan buscando lo mismo o qué a ver que no es sex show ahí no, no dale calmado dale calmado Ada Chop no te confundas oh show show que ensen nos vamos a inventar mija porque pues dicen que quiere que cante que bello me la está cantando o me lo está diciendo es para mí oye oye fíjate fíjate nomás dime cuál mija qué bello qué bello oye ni mi señora no, no ahorita ahorita están allá no, no qué bello vámonos pues con obsesión qué bello órale vámonos que bello oye qué bello qué bello lo qué buen Recuerda bien este cuento que fue tuyo hasta hacerle para amar Ya no te vayas por la luz, mi visión Ahí eres la bella y sensual, que no sé si te vayas mejor Y yo que te deseo a morir, que infor y ya estés la última vez El orgullo puede esperar, que no me arrepiento en el trinco donde sea Y tómame Qué bello cuando me amas así, y muerdes cada parte de mí Qué bello son tus celos de hombre, que sientes cada vez que me voy Oye, oye, oye Música Tú me preparas sin ti Y espero siempre escuchar esa mentira, que no me dejó Música Compiérate acercándome Y bebo de tus manos sin ti Ahí eres la bella y sensual, que no sé si te vayas mejor Y yo que te deseo a morir, que infor y ya estés la última vez El orgullo puede esperar, que no me arrepiento en el trinco donde sea Y tómame Música Qué bello cuando me amas así, y muerdes cada parte de mí Qué bello son tus celos de hombre, que sientes cada vez que me voy Música Ahí está, qué bello Qué bello Aquí con mi amiga la psicóloga Ay, Isabel, Isabel, no, no, Isabel Ay, Chabela, Chave Ay, Chabela, Chave, tú sabes a lo que es Chave Oye, te mandan saludos, toca yo Dice que si te acuerdas de Master Sounds Company Show Oh, cómo no, saludos ahí para Está ahí en la ponciera R.M. Martínez Sí Ha de ser alguien acá de nosotros Sí, cómo no R.M. Martínez Sí, sí, cómo no Saludos ahí para mi Master Sound Ahí son muy buenos Son muy buenos, tienen este Para alearte tus zapatos y todo Órale Así que saludos Mi tremendo Master ¿Quién vino? Vámonos a las calles de Chihuahua, mijo Vámonos, está como cuatro Ahorita no sé Sí Pero me dejaste Bueno, no iba a decir una palabra Pero esa rolita de nena loca Está con machín Nena, nena, nena Ahí Y luego tu mujer de bailar No, hombre, de bailar de tamalito Como quiera El que entendía, entendía, ¿verdad? Sí, sí, así es A ver, mi chavo No, no, pues Ya la juventud nos enseña a nosotros No, 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 no Les falta mucho todavía Fíjate No, es la sonrisa acá De oreja a oreja De la nuera No, pero ahorita Antes de irnos Lo podemos aventar la nena, ¿no? Una de Beto Lozano También nos piden Ok Ahorita nos aventamos una de Beto Y la nena, ¿se puede? No, la nena no ¿No vino? La nena no vino La nena no vino Nomás nos dejó entrados Porque ya mero nos vamos, ¿eh? Nos quedan como unos diez minutos Que toque el conductor No, mijo, dale, calma No, no, alborotes Martínez cuando éramos Master Show Compañía Ahí saludos Que cuando eran Master Sound Company Show ¿Quiénes dices? Sí, R.M. Martínez Ah, es este Martín Martínez Martín Ni el anuncio que aventó acá Mi tocada No, no, pero es que Lo que pasa es que Hay un Master Sound Yo era Antes tenía mi sonido Que era Master Sound Y tú me dices Ey, ¿me estás ganando conmigo? No, me dijeron No, tú tienes ese Yo tengo Master Sound Y J.M. Company Show ¡Ah, Álvaro! Vámonos, pues ¿Por las calles o qué? Vámonos por las calles Oye, vamos por las calles De Boulevard Zaragoza Boulevard Zaragoza Camino a Chihuahua No, camino a los dos amigos Ah, sí De carnitas y flautas Pero, este También Es la que dice que Los calles Los ojos de esa morena, ¿no? Sí Y fíjate Fíjate nomás A ver, dame tono, mijo Echale, a ver Fíjate Fíjate nomás Cómo le hacemos a Chavito A ver, a ver A ver, a ver A ver, mi Chavito Como me gustan Ya estoy sobrando aquí Los ojos de esa Morena Qué bueno, eh Qué bueno, ¿qué te pareció? No, no, no Ok Gracias, familia Sigan participando Recuerden que Ah, es cierto Aplausos para mi Tiempo, Javi Que se oiga, dice Vámonos con las calles de Chihuahua Vámonos Cómo me gustan Los ojos de esa Morena Ay, bonito Cómo me gustan Cómo me gustan Los ojos de esa Morena No más respiro Se me recosige el alma Allí nos vemos con las calles de Chihuahua Para pasear Para pasearnos y darnos gusto los dos Que no te acuerdas de aquellas felices tales Que me estrechaban Que me estrechaban Estos deliciosos brazos Antes de ver Antes de verte Al lado de otro Mujer 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 Tu nombre me encanta a mí Y el corazón Tú me has robado La paz y el alma Entrégame tu amor Ya no me hagas suspirar Mira que te amo Y te adoro Sin cesar Tú me has robado Tú me has robado La inquietud De la Tú me has robado La paz y el alma Y el corazón Entrégame tu amor Ya no me hagas suspirar Mira que te amo Y te adoro Sin cesar Tú me has robado Tú me has robado La paz y el alma La paz y el alma Ya no me hagas suspirar Ya no me hagas suspirar Mira que te amo Y te adoro Y te adoro Sin cesar Ahí está Para que vean que traemos de todo Ahora sí que Para que se den cuenta Traemos desde Norteñas Huapangos Cumbia Versatilidad totalmente Grupo Obsesión Contrátenlos Repíteme el número 656-137-9619 Obsesión de Ciudad Juárez Facebook Obsesión Instagram Obsesión YouTube Obsesión de Ciudad Juárez Javier Mendiola También ahí De una vez Javier Mendiola Si no le contestan En la página Ahí mero Ahora sí Ya mero Ya nos vamos a despedir Antes de despedirme Tengo que A la gente no se le olvide Próximo sábado 13 de agosto Alicia Villarreal Ando pensando En la de Mijo Yo también me equivoco Alicia Es que ando pensando En la de Monterrey Es que Me dijeron Ahí está papacito Me acordé de la rola Pero no Alicia Cifuentes La diva de la noche La diva de la comarca Y mi barrio colombiano Próximo Sábado 13 De agosto Aquí en Carnitas y Flautas Los dos amigos Es que igual Alicia me pongo nervioso Oye ¿Cómo se llama tu mujer? Este La patrona ¿Qué le dicen la patrona? ¿Cómo se llama la patrona? Mira Alicia Ya vamos a cambiar el nombre Ahora sí que Alicia Cifuentes Mi barrio colombiano Sábado 13 De agosto Aquí en Carnitas y Flautas A las 3 de la tarde 3 de la tarde Firma autógrafos Para que le caigan Aquí Y ahora sí que Pues antes de despedirnos Algo de agregar chicos ¿Quieren mandarle saludos? Nadie No Vamos a mandar saludos Ahí para la gente De Oklahoma La gente de Dalas Tejas La gente de Odessa La gente La gente de Parral Parral Chihuahua La gente de Durango Para mi gente de Guadalajara Para la gente de Egipto Que nos vemos allá en noviembre Ay canijo Perdón Un palomazo La de Meta y Saca Santo Los traemos Meta y Saca Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Saludos a la familia de Lozano. Bendiciones ahí para toda la familia de Lozano. Un palomazo, mi Javi. No, denle el calmado. Ya no me acuerdo ni qué es tocar la bataca, mijo. Ya no me acuerdo. ¿O qué dice el público? ¿Qué dice el público? Que se la aviente. Eso. ¿Qué dice el público? A ver, mijo. Vamos aventando la de este... ¿Cuál nos aventamos? ¿De Beto Lozano? No, Beto Lozano. ¿Cantando? Cantando. Órale, ¿nos la aventamos o qué? A ver, nos vamos a despedir con esta rolita. ¿Dónde está la producción? A ver, producción. Dejo aquí el micrófono. Nos vamos a despedir con esta rola. Nos vamos a aventar el palomazo. Nos vemos la próxima semana, próximo miércoles. Aquí en J Receta Videos. Nos vamos con la de Cantando. Si no me equivoco, vamos a aventarnos un palomazo. Y aún hay más. Eso es todo. A ver, mijo, ¿por dónde quepa? ¿Por dónde quepa? A ver, déjame. Oye, J R Z, que se quede para blooper, por favor. Yo que no creía que viniera mi tocayo, que está batallando para subirse ya la batería. A ver, tocayo. Con esto nos despedimos. Con esto nos venimos esperando que os haya pasado lo mejor. Recuerden, familia, fíjense a los dos amigos carnitas de todas. Tenemos la mejor de flautas, tenemos especiales. Ahí nos vamos a los cojines. Yo quiero unos cojines, ¿eh? A ver, ¿cómo le hacen? A ver, ahorita que salga allí, espérame, déjame, veo como me caigo. Vámonos, recio. Que se oiga bonito, dicen. ¡Qué oye! Tenía la esperanza que un día tendría un gran amor como el tuyo. Ahora ya no es fantasía, tu amor y mi amor, que es mi orgullo, que nos hace tornar la vida, cuando hay dos amores sinceros. Cuando no existen desconfianza, y cuando no existen los celos. Cantando, 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 le agradezco a Dios porque nos queremos tanto. Cantando, 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 seré muy feliz siempre adotando tu encanto. Si cierro los ojos, te miro, si duermo, te sueño conmigo. Cantando, 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 cantando. Si lloro por ti, me consuelo, si canto por ti, solo canto. Cantando, 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 cantando. Me agradezco a Dios porque nos queremos tanto. Cantando, 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 seré muy feliz siempre adorando tu encanto. Cantando, 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 cantando. Eso. Obsesión. De Ciudad Juárez. Gracias. De Ciudad Juárez. De Ciudad Juárez. ¡Epa! ¡Vamos! ¡Vamos!